Segunda parte. El país de los santos. Capítulo I. En la gran llanura de Alcali. En la parte central del continente norteamericano existe un árido y pavoroso desierto, que durante largos años ha servido de barrera contra el avance de la civilización. Desde la Sierra Nevada hasta Nebraska, y desde el río Yellowstone, por el norte, hasta el Colorado por el sur, reinan la desolación y el silencio. La naturaleza no es igual en toda la región, pues comprende montañas nevadas de grande elevación y valles obscuros profundos. Ríos impetuosos corren por las estrechas cañadas, y enormes planicies, cubiertas en el invierno por la nieve, están en verano grises de sales alcalinas. Pero, si el terreno no es igual en todas partes, en todas ellas, conserva un común aspecto inhospitalario, ingrato, miserable. Esa tierra de la desesperación no tiene habitantes. Alguna partida pohonís o de pies negros puede cruzarla una que otra vez en dirección a otros lugares. Pero el más bravo entre los bravos se siente contento cuando pierde de vista esas áridas llanuras y se encuentra otra vez en las praderas verdes. La lagartija se desliza por entre las piedras, el buitre se cierne pesadamente en el espacio, y el zorro va errante por las obscuras quebradas arrancando de entre las junturas de las piedras su mezquino alimento. Esos son los únicos seres vivientes en aquel desierto. En ninguna parte del mundo puede haber una vista más desconsoladora que la de la falda norte de la Sierra Blanca. El ojo humano percibe hasta donde puede abarcar una llanura jamás interrumpida por una eminencia, y toda cubierta de mantos enormes de sales alcalinas, atrechos interceptados por matorrales resecos. En el límite extremo del horizonte hay una larga cadena de montañas, cuyos agudos picos están siempre coronados por la nieve. En esa porción del país no hay el menor signo de vida ni nada que pertenezca a la vida. Ni un solo pájaro cruza el acerado azul del cielo. Nada se mueve en la tierra gris y sombría. El silencio es absoluto. Por más que se aguse el oído, nunca se llega a percibir en aquella tierra de la inmovilidad ni la sombra de un sonido. Silencioso, completo y abrumador silencio. Hemos dicho que la llanura no presenta nada que pertenezca a la vida. La afirmación no es absoluta. Mirando de la Sierra Blanca, se ve un camino que atraviesa el desierto y se pierde a la distancia. Y este camino está surcado por ruedas y conserva impresas las huellas de numerosos pies humanos. Aquí y allá blancos objetos brillan bajo el sol, destacándose en la sombría capa de álcali. Aproximaos, examinadlos, son huesos. Los unos grandes y toscos, los otros más pequeños y delicados. Aquellos son huesos de animales, estos son huesos de hombre. En una extensión de 1500 millas, el curso del camino está señalado por los restos de los que han caído intentando atravesarlo. El 4 de mayo de 1847, un solitario viajero contemplaba ese panorama. Su aspecto era tal, que bien podría habersele tomado por el genio o por el demonio de la región. Habría sido difícil decir si tenía 40 o 60 años. El cutis de su rostro flaco y macilento se pegaba a los huesos, moreno y apergaminado. Sus largos cabellos y su abundante barba, sembrado de canas, era una inextricable maraña. Los ojos, hundidos en el cráneo, brillaban con fulgor sobrenatural. Y la mano, con que empuñaba el rifle, parecía no tener más carne que la de un esqueleto. El hombre se apoyaba pesadamente en su arma como agobiado por el cansancio. Pero su elevada estatura y sus abultados huesos indicaban una vigorosa naturaleza. En la demacración de sus facciones, en sus ropas, que pendían sueltas de los flacos miembros, se leía la causa de su aspecto senil y decrépito. Ese hombre se moría, se moría de hambre y de sed. Después de haber escudriñado penosamente en el fondo de la barranca, había subido a aquella pequeña eminencia con la vana esperanza de ver alguna señal de agua. La gran llanura de sal se extendía a su vista. La gran llanura de la barranca, la gran llanura de la barranca, la gran llanura de la barranca, la gran llanura de la barranca. Y en ninguna dirección aparecía un indicio de plantas o árboles que supusieran la existencia de agua. Nada, ni un pequeño rayo de esperanza en el inmenso panorama. Miraba al norte, al este, al oeste, con angustiosos y escrutadores ojos, y se convencía más y más de que el fin de su peregrinación se acercaba, de que la muerte iba a apoderarse de él, allí, en ese desierto espantoso. Y por qué no aquí, como podría ser dentro de 20 años en un colchón de plumas? Murmuró el hombre y se sentó en una piedra. Antes de sentarse, depositó en el suelo su inútil fusil, y también un gran bulto envuelto en una manta gris que llevaba colgado del hombro. El atado era sin duda demasiado pesado para sus fuerzas, pues, al bajarlo, lo dejó caer con alguna violencia. Del bulto gris salió un ligero grito, y por una de sus aberturas asomaron una carita enflaquecida, iluminada por dos ojos oscuros y brillantes, y dos manos muy pequeñas. —¡Me has golpeado! —dijo una voz infantil, en tono de reproche. —Te he golpeado. —De veras, no lo he hecho de intento. Y mientras contestaba, desataba el hombre la manta gris, y sacaba de ella una linda niña de cinco años, más o menos. Sus limpios zapatitos, su gracioso vestido rojo y el fino delantalito indicaban los recientes cuidados de una madre. La niña estaba pálida y demacrada, pero sus brazos y piernas, todavía carnudos, denotaban que había sufrido menos que su compañero. —¿Pero qué tienes? —le preguntó él con ansiedad, viendo que seguía frotándose los hermosos y rubios rizos en la parte posterior de la cabeza. —Bésalo, para que sane —dijo la niña con perfecta gravedad, indicándole con el dedo el sitio que había sufrido el golpe. Así hacía, mamá. ¿Dónde está mamá? —Se ha ido. Pero va a volver pronto. —Se ha ido, ¿eh? —dijo la niña. —Qué curioso que no se despidiera. Cuando iba a ver a tía para tomar el té, siempre se despedía. Y ahora ya van tres días que se fue. Oye, que sed hace, ¿no? No hay agua ni nada que comer. —No, no hay nada, queridita. Vas a tener un poco más de paciencia. Y después te sentirás bien. Recuesta tu cabeza contra mí. Así. Y verás cómo te sientes mejor. No conviene que hables, porque tienes la boca seca como un cuero. Pero creo que lo mejor será decirte la verdad. ¿Qué es eso? —Cosas lindas, lindas —gritó la niñita con entusiasmo, enseñándole dos brillantes fragmentos de mica. Cuando volvamos a casa, se los daré a mi hermanito Bobo. Pronto vas a ver cosas más lindas que esas, contestó el hombre en tono confiado. No tienes más que esperar un poquito. Lo que quería decirte es que... ¿Te acuerdas de cuando nos apartamos del río? —Oh, sí. Bueno, nosotros creíamos encontrar pronto otro río, sabes. Pero nos habíamos equivocado. Las brújulas, el mapa o algo estaba mal, y no hemos encontrado el río. El agua se nos acabó. Apenas quedó una gota para que tú bebieras y... Y... —Tú no podías lavarte. Le interrumpió su compañerita gravemente, fijando los ojos en su demacrado rostro. No, ni beber. Y el señor Vendor fue el primero en irse. Y el indio Pete. Y después la señora McGregor. Y después Juanito Holmes. Y después, queridita, tu mamá. Entonces, mamá también se ha muerto. Quimió la niña, escondiendo la cara en su delantal y llorando amargamente. Sí, todos han muerto. Menos tú y yo. Después, pensé que en esta dirección podía haber agua. Te cargué en hombros. Y echamos por este lado. Pero parece que nada hemos ganado. Muy pequeña es ya la esperanza que nos queda. Quiere decir que nosotros también vamos a morir. Preguntó la niña, conteniendo los sollozos y levantando la cara empapada en lágrimas. Poco falta, linda mía. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Exclamó la pequeñuela, soltando alegremente la risa. Me has dado un susto. Vaya, pues, si nos morimos, vamos a ver otra vez a mamá. Sí, vas a verla otra vez, querida. Y tú también. Yo le diré qué bueno has sido conmigo. Apuesto a que nos va a esperar en la puerta del cielo, con una gran jarra de agua y con un montón de bizcochitos calientes y tostaditos por los dos lados, como nos gustan a Bob y a mí. El hombre tenía los ojos fijos en el horizonte por el lado del norte y por allí aparecieron de improviso tres pequeños puntos que fueron creciendo en tamaño a medida que se iban acercando. Muy pronto, los tres puntos se convirtieron en tres grandes pájaros, que se pusieron a describir círculos por sobre las cabezas de los viajeros y fueron, por último, a posarse sobre una roca que dominaba el sitio donde estos se encontraban. Eran tres milanos, tres de esos buitres del oeste, cuya presencia es el presagio de la muerte. Gallos y gallinas, gritó la niña, señalando con el dedo las amenazadoras formas y batiendo las manos para espantarlas. Dí, ¿este país ha sido hecho por Dios? Sí, este también lo ha hecho él, contestó el hombre, sorprendido por la inesperada pregunta. Dios hizo la tierra de Illinois y él también hizo el Missouri, continuó la criatura. Pero a mí me parece que este país de aquí debe haber sido hecho por algún otro, porque no veo que esté muy bien hecho. Se han olvidado de poner agua y árboles. No te parece que sería bueno rezarle a Dios, preguntó el hombre desesperado ya. Pero, si todavía no es de noche, replicó la niña. No importa, esta no es tu costumbre, pero Dios no se enojará, puedes estar segura. Reza una de esas oraciones que rezabas en el carro todas las noches, cuando estábamos en la llanura. ¿Y por qué no rezas tú también? Preguntó la niña, con ojos interrogadores. Ya no me acuerdo de rezar. No he vuelto a decir una oración, desde que estaba del alto de esta carabina. Pero, nunca es tarde, reza tú en voz alta, y yo te seguiré, y te haré coro, pues entonces tienes que arrodillarte. Y yo también, dijo la chica, tendiendo la manta en el suelo. Alza tus dos manos, así, vas a ver qué bueno es rezar. El espectáculo era extraño, pero no tenía más testigos que los tres milanos. Lado a lado estaban, de rodillas sobre la manta, la niña parlanchina e inocente, y el rudo y pecador aventurero. La carita fresca de la niña, y el enflaquecido, anguloso rostro del hombre, se alzaban juntos, hacia el nublado cielo, buscando amparo contra el ser temido con quien se encontraban cara a cara. Y las dos voces, delgada y clara la una, profunda y bronca la otra, se unían para pedir gracia y perdón. Terminó la plegaria, y ambos volvieron a sentarse a la sombra de la roca, hasta que la niña se quedó dormida, reclinada sobre el ancho pecho de su protector. Este veló su sueño durante un rato, pero al fin, la naturaleza venció. Tres días y tres noches, hacia que no se daba un solo instante de reposo. Las pestañas fueron inclinándose poco a poco sobre los cansados ojos, y la cabeza cayendo sobre el pecho, hasta mezclarse la encanecida y revuelta barba del hombre con los dorados rizos de la niña. Y ambos durmieron con el mismo sueño profundo y sin sobresaltos. Con media hora más que se hubiera quedado despierto el aventurero, habría visto algo muy raro. Allá lejos, en el confín extremo de la llanura del Alcali, se levantó una pequeña nube de polvo, muy ligera al principio y apenas visible a la distancia. Pero, poco a poco, fue creciendo hasta formar una nube compacta y bien definida. Ya se iba acercando, y entonces fue evidente que no podía provenir, sino de una multitud de cuerpos en movimiento. En un paraje más fértil, el observador habría pensado que era algún rebaño de bisontes, pero la suposición era imposible en un terreno tan árido. A medida que el torbellino de polvo iba aproximándose al solitario montículo en que descansaban los dos viajeros extraviados, comenzaron a destacarse por entre la nube los toldos de tela de los carros y figuras de hombres armados y a caballo. Era, sin duda, una gran caravana en viaje al oeste. Pero, ¡qué caravana! La cabeza llegaba ya a la base de la colina, y todavía la cola no aparecía en el horizonte. La enorme planicia estaba cruzada de principio a fin por aquel extraño conjunto de coches y carros, de hombres a caballo y de hombres a pie. Innumerables mujeres, agobiadas bajo pesadas cargas, avanzaban también a pie, y numerosos niños trotaban al lado de los vehículos o asomaban la cabeza por entre los blancos toldos. Aquello no podía ser una partida de inmigrantes, sino más bien algún pueblo nómada que se veía obligado por las circunstancias a buscar un nuevo país. Un confuso rumor de voces, mezclado con el chirrido de las ruedas y el piafar de los caballos, fue alzándose en el espacio. Pero ni ese estruendo fue suficiente para despertar a los dos viajeros perdidos. A la cabeza de la columna cabalgaban una veintena de hombres graves, de color moreno, vestidos con trajes sombríos e iguales, y armados de carabinas. Al llegar al pie del montículo, hicieron alto y celebraron consejo. Los pozos están a la derecha, hermanos míos, dijo uno todo afeitado, de abultada boca y cabellos grises. Por la derecha de la Sierra Blanca, llegaremos al río grande, dijo otro. No temáis la falta de agua, exclamó un tercero. Aquel que pudo sacar agua de las peñas, no abandonará a su pueblo predilecto. Amén, 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 respondió la multitud. Iban a continuar la marcha, cuando uno de los más jóvenes y de mejor vista lanzó una exclamación, y señaló con el dedo algo que había allá arriba. Una pequeña mancha roja, se destacaba sobre el sombrío color de las peñas, en lo alto de la colina. A su vista, hubo un confuso refrenar de caballos y desenfundar de carabinas. Y numerosos jinetes avanzaron al galope a reforzar la vanguardia. La palabra, pieles rojas, corría de boca en boca. Si hay indios aquí, su número no puede ser muy grande, dijo el de más edad, que parecía ser el jefe. Ya hemos pasado a los ponis, y hasta que crucemos las grandes montañas, no encontraremos otra tribu. Quiere usted que vaya a ver, hermano Stangerson, preguntó uno de la partida. Y yo, y yo, y yo, gritaron una docena de voces. Dejen aquí sus caballos, nosotros los esperaremos, contestó el mayor. Los jóvenes se apearon rápidamente, ataron sus caballos y en seguida comenzaron a subir la escarpada falda, en dirección al objeto que había excitado su curiosidad. Avanzaban con rapidez y sin ruido, con la confianza y destreza de los exploradores prácticos. Los que los observaban desde abajo, los vieron saltar de roca en roca, y llegar a un punto en que ya sus cabezas se destacaban sobre el firmamento. El joven, que había sido el primero en dar la voz de alarma, iba por delante. Y sus compañeros lo vieron de pronto alzar los brazos, como embargado por el asombro. Corrieron a reunírsele, y todos sintieron la misma impresión ante el cuadro que se ofrecía a su vista. En la pequeña meseta que coronaba el montículo, había una peña gigantesca, y contra ella estaba recostado un hombre de estatura elevada, de barba larga y facciones toscas. Estaba excesivamente flaco. La placidez de su rostro y la regularidad de su respiración indicaban que dormía profundamente. A su lado, estaba echada una pequeña criatura. Los blancos y redondos bracitos, abrazados de su curtido cuello, y la dorada cabeza descansando sobre su huesudo pecho. Las carnudas piernecitas de la niña, calzadas con calcetines blancos y lindos zapatitos de brillante hebilla, ofrecían un extraño contraste con los largos y descarnados miembros de su compañero. En la cresta de la roca, que dominaba este extraño grupo, estaban posados tres solemnes buitres, los que, a la vista de los recién venidos, lanzaron roncos gritos de despecho y se alejaron furiosos. Los gritos de los pájaros los despertaron a los dos. Ambos miraron en torno suyo con asombro. El hombre se paró de un salto y volvió los ojos hacia la llanura, que al dormir se había dejado desierta, y ahora se le presentaba poblada por esa enorme multitud de hombres y animales. Su rostro asumió una expresión de incredulidad. Se pasó la huesuda mano por los ojos y... —Esto es lo que llaman delirio —murmuró. La niña se levantó también, y se apretó contra él sin pronunciar palabra, pero mirando a un lado y otro con la curiosidad y asombro propios de su edad. Los que iban a salvarlos pudieron convencerlos fácilmente de que su presencia no era una ilusión. Uno de ellos tomó a la niñita y se la sentó en el hombro, y otros dos ayudaron a su gigantesco compañero a bajar hasta el lugar donde estaban los vehículos. —Yo me llamo Juan Ferrier, explicó el viajero extraviado. —Yo y esta criatura somos los únicos que hemos quedado de un grupo de veintiuno. Todos los demás han muerto de hambre y de sed allá por el lado del sur. —Esta niñita es hija suya —le preguntó uno de ellos. —Ya lo creo que ahora lo es. Exclamó el otro con acento de desconfianza. —Es mía, porque yo la he salvado. No hay hombre que pueda quitarmela. —De hoy en adelante, se llama Lucía Ferrier. —¿Y ustedes quiénes son? Continuó, mirando con curiosidad los tostados rostros de sus robustos salvadores. —Parece que son muchos ustedes. —No menos de diez mil —contestó uno de los jóvenes. —Somos los perseguidos hijos de Dios, los escogidos del ángel Merona. —Nunca he oído hablar de él —observó el viajero. —Pero parece que no ha escogido mal. —No se burle usted de lo que es sagrado —dijo el otro severamente. —Nosotros somos de aquellos que creemos en las sagradas escrituras, grabadas en letras egipcias, sobre planchas de oro batido, que fueron entregadas al santo José Smith en Palmira. Venimos de Nabú, del estado de Illinois, donde hemos fundado nuestro templo. Venimos en busca de refugio contra el hombre violento y contra el impío, aun cuando tengamos que encontrarlo en el corazón del desierto. El nombre de Nabú evocó evidentemente algún recuerdo en la mente de Juan Ferrier. —Ya veo —les dijo— que ustedes son los mormones. —Sí, somos los mormones —contestaron todos a una voz. —¿Y adónde van? —No lo sabemos. La mano de Dios nos guía. En la persona de nuestro profeta. Tiene usted que presentarse al profeta, para que él diga lo que debemos hacer con ustedes. En ese momento, llegaban a la base del montículo, y se vieron rodeados por una multitud de peregrinos, mujeres pálidas y de aspecto sufrido, fuertes y risueñas muchachas y hombres en cuyos ojos brillaba el entusiasmo fanático. Todos lanzaban gritos de asombro y conmiseración al ver a los dos viajeros extraviados, tan linda y pequeñuela la una, tan flaco y extenuado el otro, pero los que los escoltaban no hicieron alto. Se abrieron paso por entre la muchedumbre, y seguidos por ella, llegaron a un vehículo que se destacaba entre los demás por su gran tamaño y por su pomposo aspecto. Seis caballos lo tiraban, mientras que los demás solo tenían dos o cuando mucho cuatro. Al lado del cochero, estaba sentado un hombre que no podía tener más de treinta años, pero que en su levantada frente y resuelta expresión, revelaba ser el jefe. Estaba leyendo un libro de pasta obscura, pero al acercarse la muchedumbre, lo dejó a un lado y se puso a escuchar atentamente el relato del episodio. Luego se volvió hacia Ferrier y la niña. Nosotros no podemos aceptarlos a ustedes en nuestra compañía, dijo con voz solemne, sino como creyentes en nuestro credo. No podemos admitir en nuestro rebaño una sola oveja extraña. que vuestros huesos blanqueen mil veces en este desierto antes de consentir en que vengáis como el fruto podrido a malear toda la cosecha. Aceptáis nuestras condiciones. Me parece que hemos de aceptar cualquier cosa para salir de aquí, contestó Ferrier con tal énfasis que los graves mayores no pudieron contener una sonrisa. Sólo el jefe conservó su expresión severa e imponente. Llévelos usted, hermano Stangerson, dijo, y deles de comer y de beber. Encárguese también de enseñarles nuestro credo sagrado. Y ya nos hemos detenido más de lo que debíamos. Adelante. ¡Ación! 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 Gritó la muchedumbre de mormones y la frase corrió a lo largo de la inmensa caravana. Pasando de boca en boca hasta perderse como un murmullo a lo lejos. Chasquearon los látigos, crujieron las ruedas y el gran vehículo se puso en movimiento y la caravana siguió avanzando. El mayor, encargado de cuidar y dirigir a los dos nuevos prosélitos, los condujo a su propio carro, donde ya los esperaba la comida. Este es el alojamiento de ustedes, les dijo, en pocos días se repondrán ustedes de sus fatigas. Mientras tanto, recuerden que ahora y para siempre pertenecen ustedes a nuestra religión. Brigham Young lo ha dicho, hablando con la voz de José Smith, que es la voz de Dios. Fin del capítulo primero Parte segunda, capítulo segundo de La mancha de sangre De Sir Arthur Conan Doyle Traducido por Arturo Costa Álvarez Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza La flor de Utah No es este un lugar para consignar los trabajos y privaciones sufridos por los mormones hasta que llegaron a su etapa final. Desde las riberas del Mississipi hasta la vertiente occidental de las montañas rocayosas, habían luchado con una constancia que casi no tenía paralelo en la historia. El hombre salvaje y la bestia feroz, el hambre, la sed, el cansancio, las enfermedades, todos los obstáculos que la naturaleza podía colocar en su camino, habían sido vencidos con tenacidad anglosajona. Pero el largo viaje y ese cúmulo de pruebas habían conmovido hasta los corazones de los más fuertes, y no hubo uno que no cayera de rodillas rezando fervorosamente al encontrarse en presencia del anchuroso valle de Utah, lleno de sol y de vida, y oír de los labios del jefe que esa era la tierra prometida. Que aquellos terrenos vírgenes iban a ser por siempre suyos. Yang probó muy pronto ser tan hábil administrador como jefe enérgico. Hizo trazar mapas y preparar los planos de la futura ciudad. En torno del sitio que ésta iba a ocupar se señalaron los terrenos para las granjas, que fueron adjudicados conforme a la importancia del individuo. Al comerciante se le dedicó a su comercio, y al artesano a su oficio. Las calles de la ciudad brotaron como por obra de magia, y los campos fueron abiertos y arados, y la semilla cayó en los surcos, y en el próximo verano relucieron infinitas las doradas espigas de trigo. Todo progresaba en la extraña colonia. Las paredes del templo que, situado en el centro de la ciudad, se alzaban altas y corpulentas sobre todos los demás edificios, y desde el primer albor de la mañana, hasta que llegaban las sombras de la noche, el golpe del martillo y el roce del badilejo, no cesaban en el monumento que los inmigrantes erigían a aquel que los había sacado sanos y salvos de tantos peligros. Juan Ferrier y la pequeña niña que había participado de su fortuna, adoptada por él como su hija, acompañaron a los mormones hasta el término de su peregrinación. La linda Lucía Ferrier era la alegría del carro de Stangerson el Mayor, alojamiento que compartía con las tres esposas del mormón y con el hijo de éste, un robusto muchacho de doce años. Con la elasticidad propia de la niñez, se repuso prontamente de la pena que le causaba la muerte de su madre. Y desde el primer día, fue la niña mimada de las tres mujeres, encontrándose por su parte muy contenta de su nueva vida, dentro de aquella casa ambulante y con techo de lona. Ferrier, restablecido de sus privaciones, se distinguió pronto como un útil guía e infatigable cazador. Con tanta rapidez ganó la estima de sus nuevos compañeros, que al llegar al término del viaje, fue unánime el acuerdo de que se le diera un lote de tierras tan grande y fértil como a cualquiera de los fundadores, con la sola excepción de Young, Stangerson, Kimball, Johnston y Drever, que eran los mayores principales. En la granja adquirida en esa forma, construyó Juan Ferrier, con sus propias manos, una cómoda casa, y fue agregándole habitaciones año por año hasta convertirla en una espaciosa villa. Era hombre de gran sentido práctico, hábil en sus planes y muy inteligente en las faenas manuales. Su robustez de hierro le permitía trabajar de la mañana a la noche en el cultivo y mejoramiento de sus tierras, de donde resultó que su granja y todo cuanto le pertenecía prosperase rápidamente. A los tres años estaba en mejores condiciones que cualquiera de sus vecinos. A los seis disponía de abundantes medios de trabajo. A los nueve era rico. Y a los doce no había en toda la ciudad del Lago Salado, media docena de personas que pudieran igualársele. El nombre más conocido en el inmenso territorio que separa las montañas Wasatch del mar, era el de Juan Ferrier. Sus correligionarios lo miraban, sin embargo, con recelo, porque había un punto, uno solo, en que ofendía sus susceptibilidades. Ningún argumento o persuasión podía inducirlo a dar entrada en su casa a las mujeres en la forma en que ellos lo hacían. Nunca explicó las razones de su persistente negativa, bastándole con sostener inflexible y resueltamente su resolución. Algunos lo acusaban de repugnancia por la religión que había adoptado, y otros atribuían su decisión a la avaricia, al deseo de no incurrir en gastos. Otros también hablaban de la existencia de un amor antiguo, de una rubia muchacha dejada allá en las playas del Atlántico. Fuere lo que fuere, Ferrier se mantenía en el más estricto celibato, conformándose en todo lo demás a la religión de la joven colonia, hasta el punto de que nadie le negaba la reputación de hombre ortodoxo y recto. Lucía Ferrier fue creciendo en la casa de su padre adoptivo y ayudando a éste en todos sus trabajos. El aire puro de las montañas y el balsámico olor de los pinos hicieron para ella las veces de nodriza y madre. A medida que pasaban los años, iba ganando en tamaño y en robustez, y el color de sus mejillas era más rosado y su paso más elástico. Los transeúntes que pasaban por el camino a cuya orilla estaba la granja de Ferrier, sintieron revivir en su mente recuerdos adormecidos desde hacía tiempo, al verla esbelta y ágil cruzando a pie los campos de trigo o montada en el caballo de su padre, manejándolo con la destreza y la gracia de una verdadera hija del oeste. Y así fue el botón convirtiéndose en flor. Y el día que su padre llegó a ser el más rico de los agricultores, ella fue el espécimen más puro de la muchacha americana en toda la vertiente del Pacífico. No fue el padre el primero en descubrir que la niña se había convertido en mujer. rara vez sucede que el padre lo descubra, porque ese misterioso cambio es demasiado sutil y gradual para ser medido por fechas. La misma doncella no lo conoce, hasta que el sonido de una voz y el contacto de una mano le hace palpitar el corazón. Entonces se da cuenta con una mezcla de orgullo y temor de que dentro de su ser se ha despertado una nueva naturaleza, más grande y vigorosa. Pocas serán las que no puedan recordar el pequeño incidente que marcó en ellas el principio de esa nueva vida. Para Lucía Ferrier la ocasión fue por sí mismo bastante seria, por la influencia que tuvo en su destino y por otras muchas circunstancias. Era una mañana de junio y los santos estaban tan ocupados como las abejas, cuyo panal habían escogido para emblema. El mismo soplo de industria humana corría por la ciudad y por los campos. Por los polvorientos caminos desfilaban largas partidas de mulas cargadas, todas en dirección al oeste, pues la fiebre del oro había estallado ya en California y el camino al Pacífico pasaba por la ciudad del elegido. Rebaños de carneros y vacas llegaban de los terrenos de pastoreo y las caravanas de inmigrantes se sucedían sin interrupción. Hombres y caballos cansados del interminable viaje. Por entre ese abigarrado conjunto, abriéndose paso con la destreza de un consumado jinete, galopaba Lucía Ferrier. El blanco rostro encendido por el ejercicio y la larga cabellera castaña flotando sobre la espalda. Su padre la enviaba a la ciudad con unos encargos y ella no se preocupaba de otra cosa que de cumplir su comisión, mientras hendía la multitud con una valentía de que ya había dado pruebas en ocasiones semejantes. Los aventureros, empolvados y jadeantes, la miraban con asombro y hasta los indios, tan difíciles de conmover, abandonaban por un momento su habitual estoicismo para admirar la belleza de la doncella de cara blanca. Ya estaba en los suburbios de la ciudad cuando se encontró con el camino obstruido por un gran rebaño de bueyes, conducido por media docena de ganaderos de las llanuras, de aspecto poco menos que salvaje. En su impaciencia, trató de abrirse paso al través de la barrera, lanzando su caballo por entre el ganado. Pero apenas había avanzado unos pasos, notó que las filas de animales iban apartándose detrás de ella, y pronto se vio enteramente presa en el agitado tropel, amenazada por los agudos cuernos. Acostumbrada como estaba a manejar ganado, no se alarmó de su situación, y trató de aprovechar todas las oportunidades para hacer que su caballo siguiera adelante, en la esperanza de poder atravesar ilesa el rebaño. Desgraciadamente, uno de los animales, por casualidad o intencionalmente, dio una violenta cornada al caballo, que se encabritó enloquecido de dolor. Parándose en dos patas, comenzó a ir de un lado para otro, y a dar saltos que habrían desmontado a un jinete menos diestro. La situación era peligrosísima, pues cada movimiento del caballo enfurecido lo arrojaba nuevamente sobre los cuernos de las vacas, y el dolor aumentaba su desesperación. Todo lo que la joven podía hacer era sostenerse en la silla, sabiendo que su caída significaba la muerte inmediata bajo las pezuñas de los aterrorizados animales. Lucía no estaba habituada a hacer frente a emergencias tan peligrosas y repentinas. La cabeza comenzó a darle vueltas, y su mano iba aflojando poco a poco la brida. Sofocada por la nube de polvo que levantaban las bestias y por el vapor que despedían tantos cuerpos agitados, habría renunciado a todo esfuerzo a no haber oído una voz que se le acercaba y le ofrecía ayuda. Una mano morena y robusta sujetó en el mismo instante al caballo por el freno y guiándolo al través del rebaño lo sacó hasta el espacio libre. Confío en que no esté herida usted, señorita, le dijo respetuosamente su salvador. Lucía miró aquella cara enérgica y quemada por el sol y se echó a reír como una loca. Todavía estoy muerta de miedo. Dijo con toda ingenuidad. ¿Quién se iba a imaginar que Poncho se asustaría tanto de las vacas? Gracias a que ha podido mantenerse usted en la silla. Observó el otro todavía lleno de ansiedad. Era un joven alto y de aspecto montaraz. Estaba montado en un robusto caballo y vestido con un grosero traje de cazador. Llevaba una carabina colgada del hombro. Creo que es usted la hija de Juan Ferrier. Continuó. Porque he visto a usted salir de su casa. Cuando vuelva, pregúntele si se acuerda de los Jefferson Hope de St. Louis. Si es el mismo Ferrier que yo supongo, ha sido íntimo amigo de mi padre. ¿Por qué no va a casa? Para que usted mismo le pregunte. Se apresuró a decir Lucía. El joven pareció muy complacido con la indicación, pues los obscuros ojos le brillaron de placer. Sí, voy a ir. Contestó, pero como ahora venimos de las montañas donde hemos estado dos meses y no nos encontramos precisamente en traje de visita, el señor Ferrier tendrá que dispensarnos. Mucho es lo que mi padre tiene que agradecerle, tanto como yo misma, pues me quiere con toda su alma. Si las vacas me hubieran pisoteado, él se habría muerto de pena. Y yo también, dijo el joven. Usted, pues, de veras, no sé por qué podría haberlo sentido hasta ese punto. Usted no me conoce. El moreno rostro del cazador se puso tan triste que Lucía Ferrier soltó una carcajada. Bueno, bueno, no era eso lo que yo quería decir, exclamó. Por supuesto que ahora es usted nuestro amigo y yo me voy, pues. Si me tardo, papá no me confiará más encargos. Hasta la vista. Hasta la vista, dijo el joven quitándose el sombrero de anchas alas e inclinándose sobre su manecita. Lucía refrenó el caballo, le dio un latigazo y se alejó al galope en medio de una nube de polvo. El joven Jefferson Hope se unió a sus compañeros, sombrío y taciturno. Eran varios y regresaban de las montañas nevadas donde habían estado buscando minas de plata a la ciudad del lago Salado con la esperanza de conseguir capitales para explotar las riquezas que habían descubierto. Ninguno de sus compañeros había estado tan atento al negocio como él hasta que aquel incidente fue a distraer su atención. La vista de esa linda joven, tan fresca y pura como las brisas de la sierra, lo había conmovido hasta lo más profundo de su ardiente corazón. Y cuando la vio alejarse, comprendió que su vida había llegado a una crisis y que nada, ni los negocios de minas, ni otras cuestiones por importantes que fueran, podían serlo para él, tanto como esa que ya lo absorbía por completo. El amor que había brotado de su corazón no era la repentina y variable fantasía del niño, sino la avasalladora pasión de un hombre, de fuerte voluntad y carácter impetuoso. Acostumbrado a conseguir cuanto se había propuesto, juró en el fondo de su corazón hacer cuanto pudieran el esfuerzo humano y la perseverancia para obtener también, esa vez, el objeto de sus anhelos. Esa misma noche fue a visitar a Juan Ferrier y siguió yendo con frecuencia hasta que su rostro fue familiar a todos en la granja. Juan, confinado en el valle y absorbido por el trabajo, había tenido pocas oportunidades durante los últimos doce años de saber lo que ocurría en el mundo. Y Jefferson Hope lo informó de todo, en forma y estilo que interesaron tanto a Lucía como a su padre. Había estado en las minas de oro de California y podía relatar extrañas historias de fortunas ganadas y perdidas en aquellos días de fiebre. Había sido también soldado y explorador de minas de plata y cazador de animales salvajes y también agricultor. Allí donde había aventuras riesgosas que correr estaba Jefferson Hope ansioso de ser el primero en afrontar el peligro. Pronto logró el joven conquistarse el cariño de Juan Ferrier, que no perdía ocasión de elogiarlo ilimitadamente. Cuando el anciano hablaba de esta suerte, Lucía guardaba silencio, pero sus mejillas se enrojecían y sus hermosos ojos demostraban a las claras que su corazón había encontrado dueño. El honrado padre no se daba tal vez cuenta de esos síntomas, que por cierto no pasaban inadvertidos para el hombre que los originaba. Jefferson Hope llegó a la casa una tarde de verano, galopando en su caballo, y se detuvo delante de la verja. Lucía estaba en la puerta y se adelantó a recibirlo. El joven enganchó la brida en la verja y entró. Hoy me marcho, Lucía, le dijo, tomándole ambas manos y mirándola tiernamente en los ojos. No vengo a pedirle a usted que me acompañe ahora mismo, pero está usted dispuesta a hacerlo la próxima vez que vuelva. ¿Y cuándo será eso? Preguntó ella, ruborizándose y riéndose al mismo tiempo, dentro de un par de meses. Entonces, vendré en busca de mi tesoro y nadie podrá impedirme que me lo lleve. ¿Y papá? Me ha dado ya su consentimiento, con la condición de que el trabajo de las minas sea seguro. Por ese lado, no hay cuidado. Oh, bueno, si usted y papá se han arreglado, nada más hay que hablar. Murmuró la joven, acercando la cabeza al robusto pecho de su amado. Bendito sea Dios, exclamó éste con ronca voz e inclinándose la besó. Pero cuanto más tiempo estemos juntos, más difícil me será separarme de usted. Mis compañeros me esperan en la cañada. Hasta la vista, amada mía. 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 Hasta la vista. Dentro de dos meses, estaré aquí. y arrancándose de su lado, saltó sobre el caballo y partió en un furioso galope, sin siquiera volver la vista, como si temiera flaquear en su resolución al ver otra vez a la que quedaba esperándolo. Lucía, de pie delante de la verja, lo contemplaba alejarse, y cuando lo perdió de vista y entró en la casa, era la muchacha más feliz de todo el yuta. fin de el capítulo segundo. Parte segunda, capítulo tercero de... La mancha de sangre... La mancha de sangre... y Juan Ferrier sentía oprimírsele el corazón cada vez que pensaba en el regreso del joven y en la separación de su hija adoptiva. Pero la vista del rostro luminoso y feliz de la niña le hacía inmediatamente ratificar en el fondo de su corazón el convenio. Mejor que lo hubieran hecho los más poderosos argumentos. Siempre había abrigado la resolución secreta de no consentir por motivo alguno en que Lucía se casase con un mormón, porque semejante matrimonio no era en su concepto un matrimonio, sino un delito y una vergüenza. Cualesquiera que fuesen sus ideas sobre las otras doctrinas de los mormones, en ese punto era inflexible. Tenía, sin embargo, que guardar silencio, porque en esa época era muy peligroso en la tierra de los santos expresar una opinión cualquiera. Sí, era peligroso, y tanto que hasta los que tenían mejor reputación en la iglesia no se atrevían a emitir sus ideas religiosas sino por lo bajo y en secreto, temerosos de que sus palabras fueran mal interpretadas y les ocasionaran contratiempo. Las víctimas de la persecución se habían convertido en perseguidores y de los más terribles. Jamás la Inquisición de Sevilla ni los Femgericht alemanes ni las sociedades secretas de Italia pusieron en movimiento una maquinaria más poderosa que la que funcionaba en el territorio de Utah. Esta organización era doblemente terrible por su invisibilidad y por el consiguiente misterio. Parecía ser omnisciente y omnipotente y sin embargo, no se dejaba ver ni oír. Aquel que atacaba a la iglesia desaparecía de improviso y nadie sabía si se había marchado o qué había sido de él. Su esposa e hijos seguían esperándolo en la casa, pero jamás el desaparecido volvía ni siquiera a decirles en qué forma había sido juzgado por sus secretos jueces. La consecuencia inmediata de una palabra violenta o de un acto premeditado era la aniquilación y nadie sabía de qué naturaleza era aquel terrible poder suspendido sobre las cabezas de todos. No era extraño, pues, que todos temblaran perpetuamente de miedo y fueran incapaces de atreverse a expresar las dudas que los atormentaban aunque estuvieran en medio de un desierto. Al principio, este vago y terrible poder se ejerció solamente sobre los recalcitrantes que, habiendo abrazado la fe mormona, trataban de abandonarla o de desviar de ella a otros, pero pronto asumió caracteres violentísimos. La provisión de mujeres adultas iba disminuyendo y la poligamia era una doctrina inútil sin una abundante población femenina. Extraños rumores comenzaron a circular, rumores de inmigrantes asesinados, de campos desbastados en los que jamás se había visto a los indios. Nuevas mujeres aparecieron en los arenes de los mayores y esas mujeres lloraban y se lamentaban y conservaban en sus rostros las señales de un terror inextinguible. Los viajeros que habían pasado por las montañas hablaban de partidas de hombres armados y enmascarados que se deslizaban por los caminos silenciosos y mudos en la obscuridad de la noche. Esos relatos y rumores iban tomando forma y substancia y se corroboraban hasta condensarse en un nombre definido. Hoy mismo es un siniestro y ominoso recuerdo entre los campesinos del oeste. El de la partida de los danitas llamada también de los ángeles vengadores. El mejor conocimiento de la organización que producía tan terribles resultados contribuía a aumentar más bien que a disminuir el horror que ésta inspiraba a los hombres. Nadie sabía quiénes eran los miembros de la temible sociedad. Los nombres de los participantes en los sangrientos delitos o actos de violencia que se practicaban en nombre de la religión permanecían en profundo secreto. El amigo a quien se comunicaba una opinión sobre el profeta y su misión podía ser uno de los mismos que iban después en medio de la noche a poner en práctica la terrible represión por el fuego y por el hierro. De ahí que cada cual desconfiara de sus vecinos y nadie comunicara a nadie los secretos de su corazón. Una mañana en el momento en que Juan Ferrier iba a salir a recorrer sus trigales oyó el ruido de la verja al abrirse y mirando por la ventana vio a un hombre alto y de edad madura que atravesaba el jardín en dirección a la casa. El corazón le dio un salto pues el visitante no era otro que el gran Brigham Young en persona. Temblando de emoción porque ya se imaginaba que semejante visita no le llevaría nada de bueno corrió a la puerta a recibir al jefe de los mormones. Young acogió con frialdad su bienvenida y lo siguió con severo gesto al salón. Hermano Ferrier le dijo sentándose y mirando fijamente al agricultor los verdaderos creyentes han sido buenos amigos suyos. Usted iba a morirse de hambre en el desierto y nosotros lo recogimos y compartimos nuestros alimentos con usted y lo condujimos salvo al valle escogido. le dimos buenas tierras y le hemos permitido que se enriquezca bajo nuestra protección ¿no es verdad? Es verdad contestó Juan Ferrier En cambio de todo esto no le impusimos a usted más que una condición que abrazara usted la verdadera fe y se conformara en todo a sus usos usted nos lo prometió pero si la voz corriente dice la verdad usted no ha cumplido su promesa ¿y de qué manera la he quebrantado? preguntó Ferrier alzando la mano en señal de solemne protesta no he dado dinero para el fondo común no voy al templo no he ¿dónde están sus esposas? preguntó Yang mirando en torno suyo llámelas usted deseo saludarlas cierto es que no me he casado contestó Ferrier pero aquí son escasas las mujeres y había otros que tenían a ellas más derecho que yo que no estoy solo pues tengo a mi hija para que me cuide de esa hija he venido a hablarle a usted dijo el jefe de los mormones la niña es hoy la flor de yuta y muchos que gozan de alta posición en esta comarca han puesto sus ojos en ella Juan Ferrier sintió un agudo dolor en el corazón corren respecto a ella historias que yo tendría gusto en no creer historias que la dan como comprometida con un gentil esto debe ser habladuría de algunas lenguas ociosas que dice el precepto décimo tercio del código del santo Joseph Smith que cada doncella perteneciente a la verdadera fe se case con uno de los elegidos pues si se une a un gentil comete un grave pecado por consiguiente es imposible que usted que profesa el credo sagrado tolere que su hija lo viole juan no contestó pero se puso a jugar nerviosamente con el látigo que tenía en la mano en este punto va a probarse si la fe de usted es sincera así lo ha decidido el sagrado consejo de los cuatro la joven está todavía en edad muy tierna y no la vamos a obligar a que se case con un viejo ni tampoco pensamos privarla enteramente del derecho de elegir nosotros los mayores tenemos cada uno numerosas vaquillas pero necesitamos también proveer de mujeres a nuestros hijos stangerson tiene un hijo y drever tiene otro y cualquiera de los dos recibiría contento en su casa a la joven que ella elija entre los dos ambos son jóvenes y ricos y pertenecen a la verdadera fe ¿qué dice usted? Ferrier permaneció un momento en silencio con el entrecejo arrugado denos usted un plazo dijo por fin mi hija es demasiado joven apenas si tiene edad para casarse le concedemos un mes para que elija contestó yang levantándose de su asiento terminado este plazo tendrá que darnos una respuesta ya estaba en la puerta cuando se volvió enrojecido el rostro y los ojos encendidos por la ira para vosotros mismos juan ferrier gritó con voz potente habría sido mejor que vuestros huesos yacieran ahora en la sierra blanca eso valdría más que resistir ahora a las órdenes de los sagrados cuatro hizo un ademán amenazador y salió de la casa ferrier oyó sus fuertes pisadas que se alejaban por el jardín todavía seguía sentado y con los codos sobre las rodillas pensando en la manera de revelar a su hija lo que ocurría cuando una delicada mano se posó sobre una de las suyas y al alzar la cabeza vio á la joven parada junto á él una sola mirada que dirigió á su pálido y asustado rostro bastó para demostrarle que todo lo había oído no podía dejar de oírlo explicó lucía contestando á una mirada de su padre su voz resonaba por toda la casa oh padre padre qué vamos á hacer no te as asustes le contestó ferrier atrayéndola hacia él y acariciándole los cabellos con su ancha y tosca mano ya arreglaremos las cosas de cualquier modo quiere decir que no has olvidado á ese joven eh un sollozo y un apretón de manos fueron la única respuesta no yo sé que no ni tampoco me gustaría que lo hubieras olvidado es un buen muchacho y es cristiano suficiente para que valga más que todos los mozos de aquí a pesar de tanta predica y tantas oraciones conozco una persona que sale mañana para Nevada y voy a tratar de enviarle con ella una carta en que le haré conocer el atolladero en que estamos metidos o mucho me engaño respecto de él o vamos a tenerlo aquí con una rapidez mayor que la del telégrafo eléctrico lucía se rió al través de sus lágrimas al oir la comparación que hacía su padre sí y cuando llegue nos aconsejará lo mejor que se pueda hacer pero mi miedo es por ti mi querido papá oye uno decir tanto tantas historias horrendas sobre los que se oponen a lo dispuesto por el profeta siempre les pasa algo terrible pero todavía no nos hemos opuesto a nada contestó el padre ya tendremos tiempo cuando lo hagamos de tomar nuestras precauciones tenemos un mes a nuestra disposición y me parece que antes de que terminemos estaremos lejos de yuta irnos de yuta ni más ni menos y nuestra granja sacaremos de ella lo que más podamos en dinero y dejaremos que el resto se pierda te diré la verdad lucía esta no es la primera vez que he pensado en salir de aquí no soy hombre para prosternarme ante otro hombre como esta gente se prosterna ante su profeta soy un americano nacido en la libertad y este servilismo es nuevo para mí me parece también que ya soy demasiado viejo para aprender si el tal profeta se empeñara en seguir viniendo a esta casa podría suceder que se encontrara con una descarga de mi escopeta enviada en dirección opuesta a la suya pero no van a dejar que nos marchemos objetó la joven esperemos la venida de jefferson y ya verás como arreglamos pronto la cosa mientras tanto no tengas miedo queridita mía ni llores porque se te hincharán los ojos y cuando jefferson venga será capaz de matarme no hay por qué asustarse no creas que estemos en peligro juan ferrier pronunció estas palabras en tono de la mayor confianza pero la joven no pudo dejar de observar que esa noche ponía especial cuidado en que las puertas estuvieran bien cerradas y limpiaba y cargaba cuidadosamente la mohosa escopeta que pendía de la pared en su dormitorio la mancha de sangre de sir arthur conan doyle traducido por arturo costa álvarez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo cuarto en fuga para salvar la vida a la mañana siguiente de su entrevista con el profeta mormón fue juan ferrier a la ciudad del lago salado y encontrando a la persona que iba a salir para las montañas de nevada le confió su carta para jefferson hope en la carta anunciaba al joven el inminente peligro que los amenazaba y le hacía ver la necesidad de que volviera en el acto hecho esto se sintió más tranquilo y recuperando en parte su buen humor se puso en camino para la casa al acercarse vio con sorpresa dos caballos atados uno a cada lado de la entrada de la verja y mayor fue su sorpresa al entrar en el salón y encontrar a dos jóvenes que habían tomado posesión del lugar el uno de cara larga y pálida estaba recostado en el sillón y tenía puestos los pies en la chimenea el otro de cuello de toro y facciones vulgares estaba parado junto a la ventana con las manos en los bolsillos y silbando un himno popular ambos saludaron con la cabeza a ferrier al verlo entrar y el que estaba sentado comenzó la conversación tal vez usted no nos conozca dijo este es el hijo de drever el mayor y yo soy joseph stangerson el mismo que usted conoció en el desierto cuando el señor extendió su mano para ponerlo á usted dentro de su rebaño como lo hará á su tiempo con todas las naciones dijo el otro con voz nasal el señor muele muy despacio pero también muy menudo juan ferrier saludó con frialdad desde el primer instante había adivinado quiénes eran sus visitantes hemos venido continuó stangerson por consejo de nuestros padres a solicitar la mano de la hija de usted para aquel de los dos que usted y ella escojan como yo no tengo más que cuatro mujeres y el hermano drever tiene siete me parece que mi derecho es superior al suyo alto alto hermano stangerson exclamó el otro la cuestión no está en cuántas esposas tenemos sino en cuántas podemos mantener mi padre me ha entregado ya sus molinos de modo que yo soy el más rico de los dos pero mi porvenir es mejor dijo el otro con calor cuando el señor llame á mi padre á su seno la tenería y su fábrica de cueros pasarán á mi poder además yo soy mayor que usted y tengo rango más alto en la iglesia la joven decidirá concluyó drever contemplándose en el espejo dejémosla elegir libremente juan ferrier había permanecido durante todo este diálogo recostado contra la puerta conteniéndose á duras penas para no dejar caer su látigo sobre las espaldas de sus dos visitantes oigan ustedes les dijo por fin cuando mi hija los llame pueden venir pero de aquí hasta entonces no quiero volver a verles las caras los dos jóvenes mormones lo miraron con sorpresa esa competencia por la mano de la doncella era en su concepto el más alto honor para ella y para el padre este cuarto tiene dos salidas gritó ferrier allí está la ventana y aquí está la puerta cuál prefieren ustedes la expresión de su quemado rostro era tan fiera y sus enormes manos se alzaban tan amenazadoras que los dos visitantes se precipitaron hacia la puerta el viejo los siguió hasta la verja avísenme cuando hayan arreglado cuál será el novio les dijo con acento sardónico usted la pagará gritó stangerson lívido de rabia ha desafiado usted al profeta y al consejo de los cuatro y va a tener que recordarlo hasta el fin de sus días la mano del señor pesará sobre ti gritó el joven drever y se alzará y te aplastará yo voy empezar á aplastar ahora mismo á alguien exclamó ferrier con furia y habría corrido arriba en busca de su escopeta á no ser por lucía que lo tomó del brazo y lo contuvo antes de que pudiera desasirse de ella el galope de los caballos le hizo comprender que los dos jóvenes estaban ya fuera de su alcance infames bribones exclamó enjugándose el sudor de la frente preferiría verte en la tumba hija mía antes que casada con uno ni otro y yo también padre contestó con resolución la joven pero jefferson no puede tardar en venir sí no ha de pasar mucho tiempo antes de que esté aquí tanto más pronto mejor pues no sabemos lo que puede suceder en verdad era urgentísimo que alguien capaz de dar un consejo llegara en ayuda del testarudo viejo y de su hija adoptiva jamás se había presentado en la colonia desde su fundación semejante caso de franca desobediencia a la autoridad de los mayores si se castigaban con tanta severidad los errores de pequeña importancia qué suerte podía esperar a aquel espíritu rebelde ferrier se daba cuenta de que ni sus riquezas ni su posición podían valerle pues otros tan reputados y tan ricos como él habían sido ya suprimidos y sus bienes habían pasado a la iglesia era valeroso y arrojado y sin embargo temblaba ante los temores vagos y sombríos que pasaban por sobre su cabeza se sentía capaz de afrontar a pie firme cualquier peligro visible pero aquella ansiedad lo desesperaba y aunque ponía todo su empeño en ocultar a su hija sus temores y fingía no dar importancia al asunto ella con la perspicacia del afecto veía claro lo que pasaba en su interior el anciano esperaba recibir alguna reprimenda de Yang por su conducta y pronto vio que no se engañaba la advertencia le llegó en forma por demás inesperada a la mañana siguiente al levantarse de la cama encontró con sorpresa prendido con un alfiler en su sobre cama exactamente encima de su pecho un pequeño trozo cuadrado de papel en el cual había estas palabras impresas en letras grandes y abultadas se te conceden veintinueve días para que te enmiendes y después ninguna amenaza podía inspirarle tanto miedo como esta notificación y el desdichado no atinaba a comprender cómo había podido entrar este papel en su cuarto pues los criados dormían fuera de la casa y todas las puertas y ventanas habían estado herméticamente cerradas desgarró el papel y nada dijo a Lucía pero el incidente le heló el corazón esos veintinueve días eran los que faltaban del plazo que Yang le había dado qué fuerzas ni valor podían servir contra un enemigo armado de un poder tan misterioso la mano que prendió el papel en la sobre cama podía haberle partido el corazón de una puñalada sin que jamás se hubiera sabido quién había sido el matador pero más aterradora fue todavía la impresión que recibió a la mañana siguiente él y Lucía acababan de sentarse a tomar el desayuno cuando la joven lanzó un grito de sorpresa y señaló con el dedo hacia arriba en medio del cielo raso había un número veintiocho escrito según parecía con un palo carbonizado Lucía no comprendía el significado de la inscripción ni él se la explicó esa noche en vez de acostarse la pasó sentado con su escopeta cargada y atento al menor ruido nada vio ni oyó en toda la noche pero cuando llegó el día el número veintisiete estaba pintado en la parte exterior de la puerta de su cuarto fueron pasando los días y Ferrier estaba cada mañana tan seguro de que el día había llegado como de ver que sus misteriosos enemigos habían hecho su anotación cotidiana marcando en algún lugar visible cuántos días faltaban del mes de gracia los fatales números aparecían a veces en las paredes otras en el suelo y de vez en cuando en pequeños carteles pegados en la verja del jardín o en las puertas de la casa la extremada vigilancia de Juan Ferrier era impotente para descubrir la procedencia de aquellos avisos matinales cuya vista había llegado a inspirarle un horror casi supersticioso diariamente iba enflaqueciéndose ya no permanecía tranquilo ni un instante y sus ojos adquirían la expresión azorada de los que padecen el delirio de las persecuciones su única esperanza era que llegase de Nevada el joven cazador los veinte se redujeron a quince y los quince a diez y el ausente no enviaba noticias de su persona los números iban disminuyendo de uno en uno pero no había el menor indicio de salvación próxima cada vez que pasaba por el camino algún jinete o carruaje corría el anciano a la verja esperanzado en que por fin llegara el deseado auxilio pero cuando vio que detrás del cinco venía el cuatro y enseguida de este el tres perdió completamente la energía y abandonó toda esperanza de escape casi ignorante como estaba de los caminos de la montaña que rodeaba a la colonia no podía pensar en la fuga sin auxilio extraño en cuanto a los grandes caminos todos estaban estrictamente custodiados y vigilados y nadie podía pasar por ellos sin una orden del consejo a cualquier lado que se volviera no había manera de evitar el golpe que lo amenazaba pero no por eso flaqueó un solo momento decidido a morir antes que aceptar lo que en su concepto era el deshonor de su hija una noche estaba entregado a sus cavilaciones y tratando en vano de encontrar una solución el número dos había aparecido esa mañana en una pared de la casa y el día siguiente era el único que le quedaba ¿qué iba a suceder? por su mente daban vueltas tantas clases de terribles fantasmas ¿y su hija? ¿qué iba a hacer de la infeliz cuando él hubiese muerto? no había entonces medio de escaparse de la invisible red que iba estrechándolos convencido una vez más de su impotencia dejó caer la frente sobre la mesa y rompió a llorar pero ¿qué era eso? en medio del profundo silencio había oído un ligero ruido como si alguien raspara algo quedó, 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 pero con perfecta claridad el rumor procedía de la puerta de la casa Ferrier salió al vestíbulo y escuchó atentamente hubo una pausa de algunos momentos y el insidioso ruido volvió a hacerse oír no cabía duda de que alguien golpeaba ligeramente en una de las dos hojas de la puerta sería algún nocturno asesino que iba a ejecutar las órdenes del tribunal secreto o tal vez alguna gente que marcaba la llegada del último día Juan Ferrier se dijo que la muerte inmediata era preferible a esa ansiedad que le irritaba los nervios y le oprimía el corazón y de un salto llegó a la puerta, corrió el cerrojo y la abrió de par en par afuera reinaba completa calma, la noche era hermosa y las estrellas brillaban en el firmamento el anciano abarcaba con la mirada el jardincito y un gran trecho del camino y no distinguió alma viviente con un suspiro de alivio miró a derecha e izquierda y ya iba a retirarse cuando sus ojos se fijaron casualmente en el suelo y entonces vio con asombro que allí a sus pies había un hombre tendido largo a largo la cara contra el suelo y los brazos y piernas abiertos su emoción fué tan grande al ver aquello que tuvo que apoyarse en la pared y oprimirse la garganta con la mano para no gritar lo primero que se le ocurrió fué que el hombre estaba moribundo o muerto ya pero luego vio que se iba deslizando por el suelo hasta entrar en el vestíbulo con la rapidez y el silencio de una serpiente una vez dentro de la casa el hombre se puso en pie de un salto cerró la puerta y el asombrado anciano se encontró con las enérgicas facciones y resuelta mirada de chefferson hope gran dios balbuceó juan ferrier qué susto me ha dado vd por qué viene vd de esa manera deme vd algo de comer dijo el otro con voz ronca hace cuarenta y ocho horas que no como por falta de tiempo y viendo que en la mesa todavía puesta desde la hora de la comida había pan y carne se precipitó sobre esos alimentos y los devoró y lucía está bien preguntó una vez hubo satisfecho su hambre sí no sabe todavía en qué peligro nos hallamos bueno la casa está vigilada por todas partes por eso he venido arrastrándome muy vivos serán pero no lo suficiente para cazar á un cazador de wasatch juan ferrier se sintió otro al ver que ya contaba con un fiel aliado tomó la encallecida mano del joven y la estrechó cordialmente es un motivo de orgullo ser amigo de vd le dijo no hay muchos hombres que acudiesen así á compartir nuestras penas y peligros se equivoca vd amigo contestó el joven cazador yo lo respeto á vd mucho pero si vd fuera el único en peligro habría pensado dos veces antes de meter la cabeza en este avispero lo que me atrae aquí es lucía y me parece que antes que le suceda algo á ella la familia hope tendrá en utah un miembro menos qué vamos á hacer mañana es el último día y si no nos vamos esta noche están vd perdidos tengo una mula y dos caballos esperándome en el paso del águila cuánto tiene vd en dinero dos mil pesos en oro y cinco mil en billetes es suficiente yo tengo más ó menos otro tanto vamos á dirigirnos á carson city por las montañas despierte vd á lucía es una ventaja que los criados no duerman en la casa mientras ferrier preparaba a su hija para el viaje shefferson hope hacía un paquete de todos los comestibles que encontraba y llenaba de agua una jarra de losa pues sabía por experiencia que en la montaña había pocos pozos y estaban muy lejos unos de otros cuando terminaba sus preparativos volvió ferrier con su hija vestida ya y lista para partir los novios se saludaron amorosa pero brevemente pues los momentos eran preciosos y faltaba todavía mucho que hacer tenemos que ponernos ahora mismo en camino dijo shefferson hope hablando en voz baja pero resuelta como hombre que se daba cuenta del peligro y se había preparado para afrontarlo las dos puertas la de adelante y la de atrás están vigiladas pero tomando nuestras precauciones podemos salir por una ventana lateral y alejarnos por entre los potreros una vez en el camino no estaremos ya mas que á dos millas del paso donde nos aguardan las cabalgaduras al amanecer estaremos á medio camino de las montañas y si nos detienen preguntó ferrier chefferson hope golpeó la empuñadura de su revólver que asomaba por entre su saco si son demasiado numerosos para nosotros por lo menos nos llevaremos dos o tres dijo con siniestra sonrisa apagaron todas las luces de la casa y ferrier contempló desde las ventanas las tierras que habían sido suyas e iba a abandonar para siempre pero estaba preparado para el sacrificio y el pensamiento del honor y felicidad de su hija era superior a todo sentimiento por la pérdida de su fortuna la tranquilidad era tan completa afuera los coposos árboles y el silencioso césped parecían despedir un perfume tal de felicidad que era difícil creer que un espíritu homicida se cernía sobre aquella casa pero el pálido rostro y la severa expresión del joven cazador demostraban que éste había visto al acercarse a la casa lo suficiente para saber lo que les esperaba si no huían ferrier llevaba la bolsa con el oro y los billetes chefferson hope el paquete de provisiones y el agua y lucía un pequeño atado con sus objetos de más valor abrieron la ventana lentamente y sin ruido esperaron luego á que una negra nube hubiera obscurecido la noche y por fin pasaron uno por uno al otro lado conteniendo la respiración y encogiéndose lo más que podían atravesaron el jardín y llegaron a la tapia siguiendo después a lo largo de ella hasta encontrarse con el portón que daba paso a los trigales acababan de llegar allí cuando el joven tomó a sus compañeros por el brazo y los empujó hacia la sombra donde permanecieron temblorosos y en silencio no en balde la vida de los bosques había dado a chefferson hope un oído de lince acababan él y sus compañeros de echarse en la sombra cuando se oyó muy cerca de ellos el melancólico grito de un búho seguido inmediatamente por otro que sonó a corta distancia una vaga forma surgió del mismo portón a donde se dirigían los fugitivos y se repitió el clamoroso grito otra sombra salió de la oscuridad mañana a medianoche dijo el primero que parecía ser el que mandaba el búho gritará tres veces está bien contestó el otro debo decírselo al hermano drever dígaselo a él y después a los otros nueve a siete siete a cinco repitió el segundo y las dos formas se alejaron en distintas direcciones sus últimas palabras habían sido evidentemente alguna fórmula de seña y contraseña en el mismo instante en que el ruido de los pasos se perdía a la distancia separó jefferson hope de un salto y ayudando a sus compañeros a salir por el portón los guió a través de los sembrados con paso rápido sosteniendo a la joven y medio llevándola en brazos cuando parecía que las fuerzas comenzaban a faltarle de prisa les decía de rato en rato todavía estamos dentro de la línea de sentinelas todo depende ahora de la ligereza de nuestros pies pronto ya en el camino principal comenzaron a avanzar con mayor rapidez sólo una vez encontraron a alguien pero pudieron hacerse a un lado a tiempo para evitar que se les reconociera antes de llegar a la ciudad se apartó el cazador y sus compañeros lo siguieron por una senda estrecha y áspera que conducía a las montañas dos sombrías y elevadas cadenas de montañas se alzaban sobre sus cabezas el desfiladero que los separaba era la cañada del águila donde las cabalgaduras esperaban con la seguridad de su infalible instinto se dirigió jefferson hope por entre unas grandes peñas y siguió después a lo largo del antiguo lecho de un río por el que no corría ni una gota de agua hasta que por fin llegaron a un rincón escondido en que estaban atados los obedientes animales la joven montó en la mula juan ferrier con su bolsa de dinero en uno de los caballos y jefferson hope rompió la marcha en el otro por la senda llena de obstáculos y peligros el camino que seguían era aterrador para cualquiera que no estuviese acostumbrado a afrontar la naturaleza en sus peores fases por un lado la montaña negra amenazadora se elevaba a mil o más pies y enormes columnas basálticas corrían por sus faldas parecidas a la armazón de un monstruo petrificado un estupendo caos de peñascos y escombros hacía imposible el tránsito por el otro lado y entre una y otra cadena avanzaba la senda irregular tan estrecha en algunos lugares que al llegar a ellos tenían los tres viajeros que desfilar de uno en fondo tan abrupta que sólo buenos jinetes como ellos podían seguirla sin desbarrancarse pero no obstante todos esos peligros y dificultades los fugitivos sentían aligerárseles el corazón a cada paso que daban porque cada paso aumentaba la distancia entre ellos y el terrible despotismo a que habían escapado en breve tuvieron sin embargo una prueba de que todavía se encontraban dentro de la jurisdicción de los santos habían llegado a la parte más áspera y asolada del camino cuando la joven dio un grito ahogado y señaló hacia arriba en una roca que dominaba la senda se destacaba sobre el fondo del firmamento un solitario sentinela también él los vio y el grito militar de quien vive resonó en la silenciosa cañada viajeros para nevada dijo jefferson hope empuñando la carabina que pendía de su silla los tres pudieron ver que el celoso vigilante preparaba su fusil como si la respuesta no lo hubiera satisfecho con permiso de quién preguntó de los sagrados cuatro contestó ferrier la experiencia le había enseñado que era la mayor autoridad que podía invocar nueve de siete gritó el sentinela siete de cinco replicó instantáneamente jefferson hope acordándose de la contraseña que había oído en el jardín pasad y que el señor vaya con vosotros dijo la voz de arriba saliendo de ese lugar el camino ya se ensanchaba y entonces pudieron los caballos emprender el trote miraron atrás los viajeros vieron al guardián solitario apoyado en su arma y comprendieron que acababan de pasar el último reducto del pueblo elegido la libertad estaba adelante fin del capítulo 4